mis queridos amigos gracias por estar aquí en su canal violín huasteco hacemos tutoriales de violín huasteco entonces por aquí ya tenemos un ratillo si gustan apoyarme ya saben ustedes qué hacer si estás aquí por primera vez pues considera suscribirte a mi canal ya que estaremos subiendo o que estamos subiendo tutoriales cada semana los viernes hasta ahorita creo que no hemos fallado aunque nos hemos visto en algunas dificultades cuando viajamos pero todo bien tranquilo he estado aprendiendo muchas cosillas como por ejemplo esta pieza que me acabo de aprender hace un rato y que se llama canto a mi tierra y que es el siguiente tutorial que ustedes van a ver aquí sí mis queridos amigos esta pieza está en sol como les digo y pues es un término medio por ahí para los que vamos como pues no principiantes pero sí como intermedio digamos ya tocamos algunos guapangos y pues bueno no tiene tanta dificultad ni velocidad tampoco así que está muy bonita esta pieza voy a investigar de quién es hasta ahorita no pude investigar me encanta la melodía del canto muy bonitas dos voces lo encontré por ahí con este los guardianes de la huasteca y con otro trío los cantores huastecos creo que se llama mucho más anterior la grabación y pues bueno básicamente va así como ustedes escucharon en tiempo real y bueno esta sería la versión lenta y vámonos de sol estamos en el tono de sol pero vamos a ir a do ok ahí está luego luego sol 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 si es re sol fa sol fa mi do mi do hacia abajo ligados ok son algunas cositas que hay que tener cuidado porque hay que enderezar el arco en el camino entonces sería otra vez sol 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 si re sol fa sol mi do mi do mi mi do ligado mi do mi do mi do ba sol 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 fa mi do mi do mi do mi do mi do me do mi do la sol fa mi sol sol mi Re, Si Ok, hasta ahí vamos a ver Otra vez lento Si, Re, Si, Re, Si, Re, Si Vamos otra vez más lento para que la puedan Pescar bien Si, Si, Re, Sol, Fa, Si Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do La, Sol, Fa, Mi, Do Re, Si Ligado Re, Si Re, Si, Re, Si, Re, Si Re, Si Ligado Re, Si, Re, Si, Re, Si Ok, vámonos Vámonos a la siguiente A partir de aquí Si, Re, Si Si, Re, Si, Re, Si Sol, Fa, Mi, Re, Do La, Fa Otra vez La, Fa ligado hacia abajo Ok, desde aquí La, Fa, Mi, Re, Do La, Fa, La, Fa, La Do, Mi, Do Do, Re, Si, Do Mi, Do, Mi, Do Mi, Re, Do Sostenido Re, Do, Natural Perdón, Si, Si, Sol Y empieza toda la cadena Otra vez Va de nuevo Mis queridos amigos Tal vez un poco Rápido me fui Pero bueno Va Y otra vez De nuevo Ahí se esperan Es mi versión Lo que hice yo Y yo hago esta salida Que sería Para sacarlo al canto Re, Fa, La, Si, Do Mi Re, Do Re, Do, Re La, Do, La, Do Si, La, Si, Sol Otra vez Re, Fa, La, Si, Do Mi Do sostenido Re La, Do, La, Do Si, La, Si, Sol Los demás dos Son naturales Eso nada más Para que le dé Un colorcito Diferente Se escucharía así Entonces Eso es la salida Al canto Voy a tocarlo Una vez más Un poco semilenta Para que lo encuentre En sentido Eso sería para sacarlo al canto Y exactamente En el mismo lugar Pueden hacer esta salida Ya para salir Ok Entonces La última La repetición Sería que Esa salida es clásica Pero si no la tienen Ahí les va Re, Fa, La Re, Do, Re Mi, Fa Mi, Fa, Sol, La Y remate Con Sol Y Si Bueno Con todas las cuerdas Sol, Re Suelto Y Si Y Sol Nada más que afinado ¿Verdad? Bueno El tip del día Deja ver que se me ocurre Ahí ya está Bueno Pues hacer algo Como el que reque Yo por ahí ya he dejado Que cuando toquemos el que reque Digamos Cuando es en re Pues hacer el círculo Re, Fa, Re, Fa, Re Sientan ustedes un círculo Que también su mano se vea Que están haciendo un círculo Hacia abajo Hacia arriba Primero lento Para que salga el círculo Y después Denle velocidad Y es cuando ustedes Van a sentir ese círculo Sin perder Este La claridad ¿No? En este caso Usamos eso Porque hacemos esto Ven O sea lo pueden hacer Realmente en cualquier lugar ¿No? Nada más que Tienen que tocar Dos Dos cuerdas ¿No? En este caso Es Do Mi Pueden tratar cualquier espacio Incluso la segunda y tercera cuerda Tercera y cuarta No es necesario Pero digo yo Segunda y tercera O primera y segunda Y bueno Ese círculo Pueden sacar las notas Del Que Reque O si quieren Hice directo A lo que acabamos de enseñar Que es Canto a mi tierra Pues entonces Nada más hagan Do y Mi Como les digo Como les digo Empiecen lento Ya después saquen la velocidad Muy lento Para abajo Hacia arriba Empiecen hacia abajo En la cuerda De encima En este caso es La La Mi O sea Do Re Estoy pisando un Do Incluso lo pueden hacer Sin pisar ninguna nota Nomás cuerdas sueltas Pero bueno No tiene mucho sentido Por eso pongo el Do ahí Do Mi Espero que les haya gustado Si desean apoyarme Pues ya saben que hacer Nos vemos Hasta la próxima Se me andaba olvidando algo Mis queridos amigos Ahí vengo Este es nuestro hijo Y nuestros queridísimos amigos Cuerita Ven acá Estoy trabajando Es una mujer bonita La que hay